Cosa buena, cosa buena, cosa buena Que merenguito, que merenguito, compadre Ahí Eso Eso cachito, eso Por un maní, por un maní, por un maní Lo que me ha pasado a mí ¿Qué te ha pasado, compadre? Por un maní, por un maní, por un maní Por un maní, por un maní Lo que me ha pasado a mí Oigan atentos señores Lo que me ha pasado a mí Me he comido una bolita Creyendo que era un maní Desde entonces, compañero Siento gran preocupación La bolita sube y baja Me tiene bailando el sol Ahí Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ahí Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja La bobola, la bobola, la bobola, la bolita Ay, que me sube y me baja Que me sube, me sube, me sube y me baja Ay, que me sube y me baja ¡A gozar! Por un maní Por un maní, por un maní Por un maní, por un maní Por un maní, lo que me ha pasado a mí ¿Qué te ha pasado, compadre? Por un maní, por un maní Por un maní, por un maní Por un maní, lo que me ha pasado a mí A ver Oigan, oigan atentos señores ¿Qué pasa? Lo que me ha, lo que me ha pasado a mí A ver, ¿cómo sabe, cara? Me comí, me comí dos una bolita Ajá Creyendo que era un maní ¡De barbaridad! Ay, desde entonces, desde entonces, compañero Siento gran preocupación La bolita, la bolita, la bolita Sube y baja Me tiene bailando el son ¡Ay! Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja La bobola, la bobola, la bobola, la bolita ¡Ay! Que me sube y me baja ¡Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, cosita! ¡Ay! Que me sube y me baja, mamacita